Hey que tranzas, soy yo soy Candas, yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Densos, como se encuentran el día de hoy, estamos muy contentos porque estamos una vez más con ustedes Aquí en su canal favorito, en lugar de las picardías de los lanzamientos La hora pico Donde vamos a hablar de un tema muy importante que es los sneakers Pero además vamos a cotorrear con todas las opiniones sinceras de la banda Que pues a ver, a lo mejor uno que es nuevo en este mundo no opina tanto como un coleccionista Así que también para ello les vamos a enseñar un método de compra En donde ustedes, pues si ya están aquí en México y saben que comprar en reventa está perro Y les da la inseguridad de que te caiga clon, nace pan o de que te piquen Pues les vamos a mencionar una tienda muy importante en el mundo de la reventa Que ya estamos hablando de StockX Ahora, si tú también te preguntas cómo vender por StockX Ya tenemos aquí un video, solamente pone cómo vender por StockX densos Y te va a aparecer, creemos que la explicación es muy buena Muchas personas ya nos comentaron, gracias a su video ya pudimos comprar Así que te lo recomendamos Además de que les hablamos de cómo vender ropa Cosa que no se había visto Así es cierto, también Ya ese video funciona para vender ropa y para vender pares Pero en concreto artículos, pues varios Porque la banda así se preguntaba Y bueno, ahora lo que vas a tener que hacer primero es, obvio, ubicar la plataforma de StockX Esta puedes entrar ya sea en tu computadora, güey O en tu aplicación móvil La aplicación la puedes descargar, está disponible para Android y para iOS Lo único que tienes que hacer es ponerla en el buscador StockX Descargarla Y bueno, lo chingón también es que ya tiene la versión en español mexicano Antes estaba como un poquito Y bueno, y la conversión en pesos Antes estaba un poquito como más castroso, güey Porque si no sabías inglés o no sabías como lo básico Era un pedo Uno, la conversión en pesos, o sea, la compra la tenías que hacer No era exacta Directamente en dólares, güey Y no era exacto Exacto, tenías que ver como el tipo de cambio Cómo estaba el cambio, buscarlo y todo ese rollo Y al final te metían lo que querían, güey Para hacer los cambios solamente te vas en opciones En ajustes, buscas tipo de moneda Le pones pesos mexicanos, que es MXN También en el idioma te vas en lenguaje Y le pones en español, o sea, ahí no hay más ciencia Eso está súper, súper fácil Y te vas a ahorrar muchos golpes, güey, en la cabeza De ahí, en esta plataforma vas a poder comprar coleccionables, ropa Pero nos vamos a centrar en los sneakers Aquí vamos a utilizar de ejemplo el Dunk Panda Que es el más vendido desde el 2021 hasta acá Bueno, uno de los sneakers más vendidos en la actualidad Y va a haber dos cosas que tienes que notar Que hay una pestañita en color verde Y una pestañita en color rojo Te vas a centrar en la color verde Y aquí es donde viene lo interesante, güey La roja es para vender tu par Y la verde es para comprarlo Cuando tú seleccionas la verde Vas a observar que hay Aquí tienes que ponerte como muy, muy vivo Los precios van a variar Depende de las tallas Vas a preguntarte, bueno, ¿y por qué? Si es el mismo par Sí, pero dependiendo la demanda Aquí se maneja Es como una tienda O como una de divisas No, vamos a jugar con oferta y demanda Entre más demanda Y la oferta es más pequeña Las tallas van a incrementar su precio, güey Entonces lo que vamos a ubicar aquí Es tu talla Por ejemplo, yo soy 7MX Vamos a ubicar una 9US Que ya hemos hablado también del tallaje Pero bueno, la 9US Es la 7MX Ahora, antes que nada Yo creo que es importante que sepan su talla real ¿No? Porque no se vayan a meter un auto Incluso puedes jugar, güey Por ejemplo, yo soy 7MX Pero me queda un 7,5 Bien, un poquito amplio Y me queda un 6,5 justo ¿Por qué te decimos que puedes jugar? Porque obviamente Si ves que la diferencia de precio Por ejemplo, de las 6,5 a las 7 Son 1,500 pesos, güey Te recomendamos comprar el 6,5, güey Que te estarías ahorrando 1,500 pesos, güey Y al final O sea, no tendrías ningún problema Ahora Es con la que te vayas más cómodo, güey Pero sí, por lo menos Igual Recomendadísimo Que antes de eso Ya conozcan Cómo les queda el calzado Porque si no Sí va a ser un tema De que, güey A lo mejor les queda más amplio O a lo mejor si compró una talla Y viene más reducido Y ya hay un pedo Sí, o sea También vete y pruébate el par O sea, si neta O pruébate quizá el mismo modelo No el colorbook kit Pero el mismo modelo Y si no te has Este Comprobado algún par Pues también te podemos recomendar Que vayas Busques videos, güey Acerca del tallaje O de cómo viene el fit Del par que tú quieras Porque al final Qué culero, güey Que te llegue un puto party Al final ni te quede, güey Porque si se lo quieres vender StockX Ahí sí te mete en gol, güey Empinadón, papá Ya que estamos en esa pestaña De comprar Ya nos seleccionamos En el tallaje Vamos a ver que dice Hacer puja Y comprar ahora Si nosotros compramos ahora Se refiere a que hay alguien Que te lo está vendiendo Ya en ese precio O StockX O StockX Exacto Por ejemplo Aquí estamos viendo Que si lo queremos comprar Ahora Nos va a salir En $4,040 Pero a todo esto Le vamos a agregar Taxas Envío Y que te lo verifiquen Ajá Que te lo verifiquen Y ahí ya incrementa Un poco el precio Por lo general Siempre que aumente el precio Es como $1,500 $2,000 Así que ten en consideración Que este par Nos saldría como en $6,000 Algo que creemos Que si lo puedes comprar Aquí en México Pues te saldría más chingón, güey Yo creo que en México Está sobre $4,500 $5,000 Pero ahí también juega Con lo que te mencionaba Candace Si tienes miedo Te lo vende una tienda Una página de Instagram Que desconoces No te ofrece Como Como cierta seguridad Güey, yo prefiero pagar Los $1,000 baros arriba A que me empinen Con $5,000 Efectivamente Y eso sí está cabrón Ahora Lo que mencionaba Candace Cuando ustedes le van a dar Comprar ahora Les va a aparecer Ya cambió Les va a aparecer Otra pestaña Y la La diferencia Casi le atirnía Los $6,000, güey Es diferente Bueno, pero aquí Hay que comentarles Es diferente Cómo te aparece ahorita La aplicación En el móvil Y cómo te aparecen Los datos En el En la computadora Por ejemplo El $7 Está en $4,040 Si le doy yo comprar Si le das comprar En la computadora Te va a aparecer Que verifiques Como todo tu pedido Y te va a saltar La página Y te van a aparecer Los derechos de importación Impuestos Comisión de procesamiento Y el envío Con el total Acá ya te lo carga Por ejemplo Aquí en la computadora Me aparecen todos esos datos Y los $5,974 pesos Aquí en el teléfono Solamente me sale El swipe up Para ya generar la orden Si tú quieres ver Exactamente lo que te están cobrando Tienes que irte Donde dice total de pedido Le picas y te abrota pestaña Donde te salen exactamente Los datos que yo te estoy mencionando Importante No pasar de revisar pedido O de la aplicación Darle a comprar Sí porque ahí ya Ya te cobra A menos que tu tarjeta No tenga fondos No se va a comprar Y eso es lo que a mucha banda Les ha pasado A mí me pasó ¿Quieres saber qué pedo? Sí, quieres saber Como tu precio final Ahora Detón de perrón Es que en México Los derechos de importación Ya no nos los compran Y tú me vas a preguntar Vas a decir Bueno a ver Estás diciendo que no los cobran Pero aquí los estoy viendo Ok Te voy a decir Descuentaxa Sí wey Te los van a descontar ¿Cómo te los van a descontar? Tú le das finalizar pedido Y en tu cobro Van a aparecer Los $5,700 Ya no los $970 y tantos Porque los $283 pesos Es descuento en automático O sea de tu cuenta Se van a cobrar El total Menos los $283 pesos ¿Qué podrías hacer? Bueno tienes el total Y te ves los derechos De importación Los restas Y ves si tienes Ese efectivo disponible En tu cuenta Y lo compras De este chingón Porque antes wey Incluso no aparecieron En StockX Pero los que te lo cobraban Eran la paquetería wey Y no te cobraban $283 pesos wey Te cobraban Los $5,970 y tantos Más el pinche 16% Más o menos wey Que era un puto Un feriezón wey Cada que te llevó moneta Era impagable ya Comprar un par más Es caro wey Por todos los derechos De importación Que te cobraban Las putas paqueterías Y aquí De ahí vamos a pasar A la segunda pestaña Ya en nuestro par Que es hacer puja Yo creo que eso También es algo Muy chingo Que tiene StockX Porque bueno Ya vimos que En cuanto lo está vendiendo Una persona El precio más bajo Porque aquí también Se cataloga De que hay personas Desde que te lo están vendiendo En $20,000 Y hay quien lo vende En $4,040 Siempre el más bajo Va a ser el primero En aparecer en esto Que es aunque La neta no hemos descifrado La ciencia cierta Porque hay veces Que se cobran De otro Que viene por ejemplo Más abajo Por la zona Donde te ubicas Ajá No sabríamos decirles Aquí Si ustedes lo conocen Pueden dejarlo aquí En los comentarios Para que más bandas Porque a veces Si cobran otros pares Siendo tú El que sigue en la fila Por si no tú El que está más bajo No posiblemente El que siga Ándale Pero tú tienes Como la oferta Más baja Pero en la compra Por ejemplo Ahorita Para tú comprar Eso era en la venta Perdón En la compra Ahorita para tú comprar Lo que mencionan Haces una puja Haces una puja Razonable O sea Está en $4,000 Y $4,040 O sea Aquí no puedes jugar Tanto con el precio Porque está sobre lo mismo Pero que Están Lo quieren comprar En ese precio Que tú le estás vendiendo Pero a ver Hay pares Que a veces está En comprar ahora $4,000 Y el más bajo Está en $3,300 O sea $700 de diferencia ¿Qué podrías hacer? Entonces jugar Entre esos intermedios Entre $4,000 Y $3,300 Entonces tú dices Bueno yo quiero hacer Una puja De $3,600 Estoy entre el $4,000 Y el $3,300 La misma salta ¿Qué te da posibilidad A que te Que te tomen A ti esa puja? Eso me sucedió a mí Yo ahorita hice una compra Y ofrecí Por ejemplo El par creo que estaba En $6,000 No me acuerdo El precio Creo que entre $7,000 Más o menos Estaba entre eso Y un precio $6,000 Y algo Entonces yo le di Intermedio Y fui el siguiente Yo creo que al otro día Pude comprar el par Entonces eso está Eso está chingón Porque no te fuiste Como en la presurona Decir Ay ya lo quiero Porque qué tal si sube Pero este lo da muy barato Si y es que Lo importante de eso Es que te está Notificando constantemente Porque tienes que estar Llegando a tu correo O sea para tener Para comprar en StockX Te creas una cuenta Con el correo que más ocupas Y ahí te van a estar haciendo Cuando hagan una nueva puja O sea cuando alguien Lo esté dando más barato O cuando alguien Le esté ofreciendo más Más que tú Aquí por ejemplo Es en $20 pesos más que tú Tú te metes Y ofreces $20 más que la persona Y a veces así Se pone bien castroso De que tú pusiste $3,000 Y alguien te puso $3,020 wey Y te lo ganan wey Por $20 euros te lo ganan Entonces tienes que estar A las vivas y decir Ok yo pongo $3,040 wey Hasta que se cancel Hijo de su puta madre O sea que me salga De lo que no quería pagar Aquí lo que mencionaba Tomás De los De que se iba en intermedio Es que también le doy La oportunidad a que Si un vendedor Dice Ah wey pues ya con ese precio Ya me doy por bien servido Lo vende Ya lo vende Entonces es lo importante De hacer las pujas Yo creo que en ciertos pares Debes de aprender a decir Wey o sea Ya es un buen precio Esto es un buen precio Lo compro ahora O verga A lo mejor me puede salir Más barato Aquí esto es lo chido De StockX Y creemos que te puede ayudar Ahora cuando ya Te aceptan la puja O lo compraste Te va a llegar Una orden de confirmación De tu pedido Con un número Ese número es único Ese te va a llegar A tu correo Y en una pestaña En StockX Que se llama comprando Te vas en comprando Y te va a aparecer En pendiente Te aparecerá tu artículo Y hay varias bolitas Dice orden confirmada El vendedor Está preparando el pedido Pedido en tránsito A StockX Orden recibida Por StockX En punto de autentificación Orden verificada Que el par es auténtico Y la orden Está esperando El reparto La paquetería De ahí Despachado Y listo para su entrega Son todos los pasos Donde tú debes estar Como un poquito pendiente Es cuando el vendedor envía Que tiene de 0 a 48 horas Para preparar tu paquete Y enviarlo De ahí cuando llega StockX Y que lo verifiquen Porque ya ha pasado No precisamente Porque el par sea fake Pero si el par tiene algún detalle Y que StockX diga ¿Sabes qué? Yo no le puedo mandar esto Al comprador Porque tiene esto de efecto Esto está así o así Aunque sea legit Porque el comprador No lo va a querer No es algo bien hecho Sí, ellos te garantizan calidad Sí, o sea, te van a garantizar Esta autenticidad Y calidad, obviamente Cuando eso pase StockX va Obviamente a preparar la guía Y generalmente al otro día Pasa la paquetería Y se va Al envío Ahora, ¿qué sucede Cuando pasa esto? De ahí son otros Como 5 días Todo este proceso Son entre una semana Y 15 días ¿Por qué? Porque, ok Puede ser ciertamente rápido El hecho de que llega StockX Lo verifiquen Y lo envíen Pero de ahí viene En que salga de Estados Unidos Y por ejemplo Estamos aquí en México Que pase por aduana Y en aduana Detienen el par Siempre lo detienen Y lo detienen Entre 24 y 48 horas Esto quiere decir que Están en la oficina aduanal Y supongo que checan Ven que se hayan pagado Los derechos de importación Checan qué estás enviando Qué estás comprando Qué va a intentar Este cuánto te tardó 15 días, güey Bueno, lo pedí el 28 Menos, güey 11 días Sí, porque yo igual Recuerdo que me compré El Balvin Y tardó como una semana O sea, ya creemos Que los envíos están rápidos Pero sí tienen un estimado De 15 días a menos Yo te aconsejaría Que si vas a comprar Compres un domingo Para que se confirme un lunes Y el vato Te lo tengan que enviar En días hábiles Porque, bueno Aquí en México Pues las paqueterías Trabajan hasta Algunas hasta el sábado Entonces Sí, o sea Que compres en sábado Exacto O sea Que compres entre viernes Y domingo Perfecto sábado Para que A huevo los días Yo tengo de lunes A martes premier Porque imagínate Compras un jueves El viernes cuenta como un día Sábado y domingo No funcionan Y el lunes Ya no son dos días Son cuatro Eso ayuda mucho Para que el paquete Llegue rápido Porque tienes lunes Martes, miércoles Jueves, viernes Para que sí se estén Trabajadas las paqueterías Por ejemplo A mí me debía haber llegado El viernes Pero como la paquetería Llegó aquí a Puebla O no sé dónde Llegó el viernes O sea El viernes ya no sale el reparto Güey Sábado y domingo No funciona Y hasta apenas hoy lunes Pero bueno Eso ya tipo Como que depende De si Si se mueve chido O no son muy chidos Al final El par te llega Lo chingón es esto Lo que les decíamos Los derechos de importación Ya no se tienen que pagar También existe un apartado Cuando vas a hacer tu puja Que dice código de promoción Te recordamos Te recordamos Te recomendamos Que pongas De esto No, no tenemos Stopkicks Stopkicks Mándanos un maldito código Te recomendamos ir a seguir A Roque MD A Cabeza de Tenis Y no sé si Seba 3D Tenga códigos para México Pero generalmente son Roque y Cabeza de Tenis Los influencers Que están trabajando Directamente Con Stopkicks Y ellos Casi cada 3-4 meses Están soltando códigos Tampoco es un descuento Grande O sea No creas que Puta Te van a descuentar 200 dólares Pero güey Te descuentan 20-30 dólares Güey Son 400-600 dólares Igual recordarles Que como está ligado Tu correo También sueltan Descuentos esporádicos Que güey O sea La neta Si te alivian Un chingo Porque si tú ya O sea Lo mencioné Tomás No te van a hacer un descuento De que digas Güey Era la retail Pero si de que Si tú ya estabas Predispuesto a pagar 10 mil Y a lo mejor Ya te sale 9500 Pues dices Güey Que está de huevos Exacto Pero eso fue todo Por el video de hoy Y te agradeceremos mucho Que vayas Y te suscribas También Déjanos en los comentarios Si tú ya compraste Nuestro Keks ¿Cuál fue tu impresión? Si no has comprado No has comprado Porque no sabías cómo Qué sucede Si te llegan No te llegan Si has tenido algún detalle Esperamos que este video Te funcione Y si eso sí Si ya compraste También déjalo En los comentarios Síguenos en nuestras redes sociales Para que estés informado De todo lo que se viene Porque estamos constantemente Actualizando De cosas que llegan Aquí en México Y bueno También compartiéndonos Lo que conseguimos Ganamos De Snickers Y de Nike Que Nike ya no nos quiere Nike Patrocinanos por favor Que ya cada vez Estúpidos ¡Chinos! ¡Los odio! ¡Bye!